Se le llama ángulo a una parte de un plano que está limitado por dos semirrectas, denominadas lados, las cuales parten desde un mismo punto de origen denominado vértice. Para medir ángulos se utiliza el sistema sexagesimal y su unidad de medida es el grado. Un ángulo completo mide 360 grados, es decir, que un ángulo completo está dividido en 360 partes, las cuales miden un grado, y para ángulos menores a un grado se utilizan los minutos y segundos, en donde cada unidad tiene su correspondiente símbolo. Por ejemplo, el siguiente ángulo mide 15 grados, 58 minutos, 18 segundos. Con los ángulos podemos realizar distintas operaciones. En este caso veremos suma y resta. Para realizarlas es conveniente saber las siguientes equivalencias. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos, y 3600 segundos equivalen a un grado. Suma de ángulos. Para realizar la operación debemos tener siempre en cuenta que las unidades se suman por separado, es decir, grados con grados, minutos con minutos, y segundos con segundos. Como así también debemos saber que el resultado final de los minutos y segundos deben ser menores que 60. Realicemos la suma. Como vemos, 92 segundos es mayor que 60, entonces lo que debemos hacer es restarle 60 segundos, y esos 60 segundos, como equivalen a un minuto, los sumamos en la columna de los minutos, quedándome como resultado final 40 grados, 55 minutos, 32 segundos. Veamos otro ejemplo. En la siguiente suma de ángulos, también los segundos superan los 60. Entonces lo que debemos hacer es restarle 60 segundos, y estos segundos que equivalen a un minuto, los sumamos en la columna de los minutos. Ahora son los minutos los que superan los 60. Entonces debemos hacer lo mismo. Restarle 60 minutos, y estos minutos que equivalen a un grado, lo sumamos en la columna de grados, quedándonos como resultado final 37 grados, 3 minutos, 24 segundos. Resta de ángulos. Como en la suma, lo mismo sucede en la resta. Se restan por separado las cantidades de igual denominación, y en el resultado final, los minutos y segundos no deben pasar los 60. Realicemos la operación. Como los segundos no me alcanzan, tengo que pedir prestado un minuto a la columna de los minutos. Entonces, a la columna de los minutos, le saco uno, y le sumo 60 segundos a la columna de los segundos. Estas operaciones harán que ahora mi ángulo quede de la siguiente manera. Entonces, la cuenta quedará 38 grados, 39 minutos, 86 segundos, menos 26 grados, 31 minutos, 58 segundos. Para restar el proceso, es el mismo que en la suma. Comienzo restando los segundos entre sí, luego los minutos, y por último los grados, quedándome como resultado final el siguiente ángulo.